Desde la MUNI lo que estamos haciendo es homenajeando a las mujeres en su día, así que todas las mujeres que pasen por acá por la municipalidad, las invitamos a compartir un café, un jugo, para que podamos charlar y desearles felicidades en este día y agradecerles por todo lo que hacen por la ciudad de Neuquén, por su entrega, su fortaleza, su pasión, el amor que le dan a la ciudad todos los días, ese es el objetivo de esta actividad. Que pasen un excelente día y que sepan que desde la municipalidad de Neuquén trabajamos todos los días para que todos los vecinos vivan un poquito mejor, pero especialmente las mujeres, y desearles lo mejor en este día, pero siempre, y que no se dejen avasallar, que esa generosidad, que esa entrega, que esa pasión, que ese amor que vuelcan todos los días por la ciudad, siempre esté presente, que acá hay un gobierno que las va a cuidar.